¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Beachbody Racing En el video les quiero mostrar como ustedes se pueden ganar muy fácilmente a Beachbody Y yo sé que muchos en los comentarios me van a decir Julio, pero de que hablas si a Beachbody lo tengo hace muchísimo tiempo No necesito ganarlo, pero amigos en este evento también pueden ganarse una buena cantidad de gemas Y una buena cantidad de monedas Son 10.200 monedas y son 30 gemas las que pueden conseguir si ganan este evento ¿Para qué les puede servir la gema? Las gemas pueden servir amigos para comprar accesorios, pegatinas, ruedas, cualquier cosa en la tienda Mientras que las monedas te pueden servir para mejorar ese potenciador que tanto necesitas Puedes mejorar los cohetes propulsores, puedes mejorar la persecución policial Puedes mejorar el nitro, el toro enfadado, cualquier potenciador en el cual tú necesites una buena cantidad de monedas Lo puedes mejorar ganando el evento del día de hoy Así que amigos, lo primero que les quiero decir es que utilicen el personaje más roto ¿Cuál es el personaje más roto para ganar este evento? Amigos, utilicen a la comandante Nova Pero yo sé que muchos de ustedes no tienen ese personaje Y aparte de que ese personaje es muy pecho frío Ya se los he dicho en miles de videos Que a mí no me gusta utilizar la comandante Nova Porque siento que es muy asquerosa la forma en que se gana con ese personaje Ya que es un 100% más fácil de ganar Creo que hasta un niño de 4 años ganaría con la comandante Nova el evento del día de hoy Porque es un personaje el cual no necesita tanto skill para ganar los eventos Pero bueno, yo sé que ustedes son de las personas que les gusta ganar los eventos con esfuerzo Así que les voy a recomendar el personaje de velocidad más roto para el evento del día de hoy Que ese es amigos el que están viendo en pantalla Rex está muy chetado para este evento Utilícenlo No les recomiendo que utilicen al Zipo Y no les recomiendo que utilicen al Roxy Roller Ya les voy a decir los motivos por los cuales yo pienso que esos personajes no son tan buenos para el evento del día de hoy Ustedes saben que en este evento hay muchísimos potenciadores de velocidad Que son mejores que el poder de Roxy Roller y mejor que el Zipo ¿A qué me refiero con esto? Hay muchísimos potenciadores que nos dan más velocidad que el poder de Roxy Roller Y que el poder del Zipo Mientras que el poder de Rex se los recomiendo ¿Saben por qué? Porque es lo más parecido que hay a la persecución policial Y ustedes saben que la persecución policial es más veloz que el Tor enfadado y es más veloz que el Nitro Entonces con Rex tenemos una mini persecución policial que nos va a servir en cualquier momento Otro motivo por el cual yo no recomiendo que utilicen a Roxy Roller y al Zipo Es porque sus poderes duran demasiado tiempo Como ustedes saben el poder de Rex dura muy poquito Por eso es muy útil Porque nos da una gran velocidad en muy poco tiempo Mientras que a Roxy Roller y al Zipo Para que nos den una buena velocidad o una buena ventaja Tienen que pasar aproximadamente 9 segundos hasta que se acabe su potenciador Así que amigos utilicen a Rex ya que es un poquito más veloz que esos personajes Y también nos da velocidad en poco tiempo ¿Qué nos permite eso? Que el poder dura muy poco tiempo Que nosotros podemos utilizar más potenciadores durante la carrera Si un poder dura demasiado tiempo como el de Zipo y Roxy Roller Después no vamos a tener tiempo para utilizar los demás potenciadores Que nos vayan saliendo en la burbuja de poder Mientras que con Rex nos da tiempo de utilizar todos los potenciadores que están en la pista Y aparte el poder del personaje Por eso que les digo amigos Deben pensar muy bien sus estrategias al momento de jugar estos eventos Si ustedes piensan que con el Zipo van a ser aproximadamente 45, 46 segundos Están muy equivocados Con el Zipo pueden hacer aproximadamente entre 47 a 49 segundos Dependiendo que tan bien lo hagan Con la Comandante Nuba pueden hacer un tiempazo entre 44 a 46 Con Rex pueden hacer un tiempo entre 45 a 47 Ahora, ¿Qué autos les recomiendo para que utilicen? Les voy a recomendar que utilicen Si ustedes solo tienen automóviles de gema Les voy a recomendar el Spookster y el Ratrot Son los mejores automóviles con cohetes propulsores Para ganar este evento deben utilizar automóviles que sean muy buenos con cohetes propulsores Ya que es un potenciador que está rotísimo en esta pista Si ustedes utilizan automóviles como el Riprot pueden hacer buenos tiempos Pero deben tener en cuenta que ese automóvil no es tan bueno con cohetes propulsores Así que pueden hacer un tiempo entre 49 a 51 segundos Así que 100% más recomendados los automóviles Rot Los automóviles que pueden hacer curvas insanas y que aparte van bien con cohetes propulsores Otro ejemplo de automóviles Rot que les puedo recomendar es el Waster Rot del Colegio También pueden utilizar el Boeing Shaker Otro automóvil que es muy bueno con cohetes propulsores Ahora les voy a decir lo peor que les puede pasar en este evento Lo primero que les quiero decir es que los enemigos también pueden utilizar el Toro Enfadado ¿Qué quiere decir esto? Que los enemigos también te pueden embestir con el Toro Enfadado También te pueden chocar y quitarte toda la ventaja que habías obtenido Mika es un personaje muy molesto que te puede lanzar su poder al inicio de la carrera y ralentizarte Y saben que es lo peor cuando Mika te lanza su poder y no tienes la persecución policial para protegerte Mr. Happy también es un personaje muy pero muy odioso y muy molesto ¿Saben por qué? Porque deja siempre sus calabazas en la primera vuelta Para que tú cuando vayas por la segunda vuelta choques con todas las calabazas Saben que Mr. Happy puede tapar la vista Saben que Mr. Happy también puede dejar latas de aceite Su poder es muy pero muy molesto También puede que explotes al momento de chocar con una de sus calabazas Otro personaje que es bien pero bien fastidioso amigos Y créanme que me molesta demasiado cuando él utiliza su poder Es Visor ¿Saben por qué? Porque Visor se puede teletransportar a tu ubicación o a tu puesto Entonces te quita toda la ventaja que habías obtenido Y si Visor antes estaba en la sexta posición y tú estabas en el primer puesto Imagínate te baja hasta la sexta posición o hasta la quinta posición Dependiendo en qué puesto estaba anteriormente él Porque si él estaba muy atrás te va a quitar pero muchísimo muchísimo tiempo Visor es de los personajes más troll en este evento La verdad que lo detesto demasiado en este evento amigos Es muy molesto Otro personaje que molesta pero de vez en cuando es Oak Oak Lo bueno es que Oak Oak solo tapa un poco la visión No te desvía el automóvil, no hace que explotes, no hace muchas cosas También un personaje que de vez en cuando te puede molestar Y te puede también quitar el control del automóvil es Disco Jimmy Aunque su poder dura muy poco tiempo créame que fastidia demasiado Y más cuando te lo lanzas y tú estás a punto de utilizar los cohetes propulsores Saben que con los cohetes propulsores debemos tener total control del automóvil Y si Disco Jimmy por algún motivo nos lanza su poder No vamos a poder controlar los cohetes propulsores de la manera que nosotros queremos Aparte de que ustedes saben que para que los cohetes propulsores saquen su mayor potencial Debemos derrapar con el automóvil mientras los utilizamos Y si Disco Jimmy nos lanza su poder no podemos derrapar amigos Nos quita la habilidad de derrapar Quiero que vean el tiempo que estamos a punto de hacer Es un tiempazo la verdad 46 segundos Pero aunque ustedes no crean Este tiempo lo podemos mejorar y de manera muy fácil con el personaje Rex Observen en pantalla Hemos cambiado la pintura del automóvil También las ruedas Le hemos cambiado la pegatina Y también le hemos puesto una tabla de surf en la parte de atrás En vez del paracaídas Quiero que me digan en los comentarios para ustedes Cuáles son los accesorios que combinan con la mayoría de automóviles A mi parecer los mejores accesorios son La tabla de surf Me encanta demasiado Las jaletas de tiburón Yo se las he puesto a varios automóviles Las ruedas locas Considero que son las mejores ruedas Ya que combinan con la mayoría de automóviles Hay muchísimos accesorios Los cuales yo considero que combinan con muchos autos Por ejemplo Esta pegatina que lleva este automóvil En este momento Es la pegatina que combina con el 95% De los automóviles de Beach Booty Racing Quiero que me digan en los comentarios Si ustedes comparten esta opinión que tengo yo amigos Pero la verdad Esta pegatina yo se la he puesto a muchísimos autos Y la verdad que quedan perfectos al momento de utilizarla Y quiero mostrarles el tiempazo que acabamos de hacer Hicimos 45 segundos con 65 milésimas La verdad que es un tiempazo Quiero que me digan en los comentarios Cuál fue su máximo tiempo en este evento del día de hoy También quiero mostrarles que en mi tabla de posiciones Había muchísima gente que estaba equivocada Y estaban utilizando el Screaming Jack Que es un automóvil muy malo Porque no funcionan muy bien con cohetes propulsores Yo les voy a mostrar la tabla de posiciones Para que ustedes vean Que hay gente que no sabe elegir los automóviles correctos Para este tipo de eventos El Twister es un automóvil también que es muy veloz Pero que es lo que pasa Que no es tan bueno con cohetes propulsores Como los automóviles Rod Es muy veloz Pero no tan bueno con cohetes propulsores Y el Screaming Jack amigos Es de los más veloces del videojuego Pero también No es tan bueno con cohetes propulsores Y quiero que vean los eventos que van a venir futuramente Hay un evento de fuegos artificiales Y un evento de Coin Blix ¿Cuál de estos dos eventos les importa más? Yo creo que el evento de mañana va a estar un poco más divertido Por el premio Las 200 gemas yo considero que es un mejor premio Que el cofre de oro Pero ustedes tienen la última decisión amigos ¿Cuál evento les parece más importante y más entretenido? Yo creo que el evento de mañana va a ser un poquito más divertido Eso sí que es un poquito más Pay to Win Porque deben tener sus potenciadores al máximo Para poder ganarlo Así que espero que este video les haya gustado Les haya entretenido Nos vemos hasta la próxima Y adiós amigos